Hola, ¿cómo están? Soy Samuel Fuentes de O, director de la película Peruana Contra Corriente. Invito a todo el público de leyperu.com, que por favor vayan a ver la película. Ya está en Salas, en Lima y pronto en provincias. Así que no te la pierdas, gracias. Llego luz a la mañana y se va a acordar. Yo me voy a acordar, y tú también. Pero si ahora tienes tan solo la mitad del gran amor que aún te tengo, Puedes jurar, y al que te quiere, lo bendigo. Quiero que seas feliz, aunque no sea conmigo. Gracias. 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 Gracias.